Jesús, eres dulce paz, mi pasión El amor de mi vida eres tú Cómo anhelo estar hoy junto a ti Escuchar tus palabras de amor Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi vida Tus secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi vida Tus secretos me revelarás ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! Oh, Jesús, eres dulce paz y pasión El amor de mi vida eres tú Cómo han de besar hoy junto a mí Escuchar tus palabras de amor Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Al estar aquí, Señor, tus secretos me revelarán Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarán Besar tus pies humillado ante ti Cómo al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Y al estar así en mi intimidad Y al estar así en mi intimidad Mire cuando estoy contigo En intimidad, en comunión Tú me revelas todo lo que necesito saber Tu plan, tus propósitos para mí Es en comunión contigo Es cuando te he rendido todo Que tú me revelas Todo lo que hay en tu corazón Para mí Yo quiero estar así En intimidad contigo Derramado delante de ti Levanta tus manos y dile Besar tus pies Humillado ante ti Como alabar Yo derramar De mi ser Que al estar así En intimidad Tus secretos Me revelarás Oh Besar tus pies Besar tus pies Como alabar Yo derramar De mi ser Que al estar así En intimidad Tus secretos Me revelarás Amir 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 Deleite tener Amiga Esto es un clamor de adoración Porque cuando te encuentras con Él Y ves su hermosura Te quedas sin palabras Él es tan grande Tan hermoso Que a veces no podemos pronunciar palabras delante de Él Solo un gemido de adoración De amor De pasión Por la profunda gratitud de haber sido Lavados por su sangre De haber sido santificados Vamos iglesia Levanta tu clamor de adoración En tus propias palabras Adórale Vamos joven Señorita Cántale a tu Dios Cántale quien es Él para ti Deleitate Abrázalo Derrámate a sus pies Amiga 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 Oh, 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 ah, ah, bien Oh, 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 oh